¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues bueno, estamos en este viernes de previa de la Liga Nacional y habrá que platicar un poco sobre el partido de comunicaciones, que es el que creo que les interesa más a ustedes del día domingo a las cinco de la tarde por la pantalla de Tivo Sports. Va a ser el primer duelo entre comunicaciones y Shinabajul Huewe. Habrá que recordar que Shinabajul ya existió en la Liga Nacional un equipo que se llamaba Shinabajul, sin embargo, pues ese equipo desaparece hace un par de años y surge este equipo de Shinabajul Huewe. Creo que hay que hablar también de la reciente historia o de la historia que tiene comunicaciones contra equipos de Huehuetenango, como es el caso de los equipos Shinabajul, como el Peñarol la Mesía, que posteriormente se pasó a llamar Halcones la Mesía, y también el fugaz paso del Deportivo Chantla por la Liga Nacional en el año dos mil dieciocho y dos mil diecinueve. En un total de cuarenta y dos partidos en la historia de torneos cortos, obviamente Comunicaciones ganó un poquito más de lo que perdió, vamos a ir repasando esas estadísticas en este cortito video que tenemos por acá para los amigos de de Facebook y nuestras diferentes plataformas digitales, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. A ver, repasemos contra Shinabajul, el anterior Shinabajul, el que todavía no no el que va a debutar el día domingo en Liga Nacional. Ante Shinabajul hay doce duelos oficiales, cinco de ellos los ganó Comunicaciones, tres los empató el cuadro crema y fueron cuatro las victorias del conjunto de Shinabajul. Vamos a repasar esas victorias de Shinabajul en la apertura dos mil ocho, uno por cero, la victoria en los Cuchumatanes, el técnico crema en aquella entonces era Julio César González, luego otra derrota el propio Julio César González, tres a dos, el dieciocho de marzo del dos mil nueve, y luego hay que irse hasta la apertura dos mil diez y clausura dos mil once para encontrar las otras dos derrotas de los cremas en manos de la X. Con Julio González como técnico en el dos mil diez y con Iván Franco Sopeño como técnico en el dos mil once. Repasamos también los duelos ante el con los conjuntos de la Mesía. Habrá que recordar que recién asciende Peñarol la Mesía que ascendió en la apertura dos mil nueve, se llamó un par de años Peñarol la Mesía, en honor dicen al equipo uruguayo, y luego ya pasó a llamarse Halcones, Halcones de la Mesía, con el nombre de Halcones sobrevivió un par de años todavía en la máxima categoría, y luego ya descendió hacia la primera, luego hacia la segunda, y ahora creo que ya no existe el equipo de los Halcones de la Mesía. Ante Halcones de la Mesía, Comunicaciones jugó veintis seis partidos. Este sería el rival tradicional de los cremas, en cuanto a si nos vamos a ver un rival de Huewe recientemente en los torneos cortos. Son veintiséis duelos, quince triunfos para comunicaciones, seis empates, y cinco derrotas, es decir, cinco veces el conjunto de la Mesía logró derrotar a los cremas del comunicaciones en duelos entre cremas, y ya sea Peñarol, o ya sea el Halcones de la Mesía. Como dato curioso, el equipo de Halcones empezó a llamarse así en el torneo apertura dos mil doce, y luego está el tema del deportivo Chantla, que creo que es el que peor registros tiene ante comunicaciones, porque son solo cuatro partidos oficiales, los dos del torneo apertura dos mil dieciocho, y los dos del torneo apertura, clausura dos mil diecinueve, donde termina descendiendo tras una campaña donde no le fue muy bien al conjunto de los Tigres, y son cuatro victorias para comunicaciones en cuatro partidos, así que Chantla nunca logró arrebatarle, aunque sea un puntito, a los cremas del comunicaciones en esas cuatro presentaciones en Liga Nacional. A ver, la curiosidad es que comunicaciones el domingo va a jugar en los Cuchumatanes, un estadio que lo conoce muy bien, porque si nos vamos a ver los estadios donde comunicaciones ha jugado ante equipos de la región de Uguetenango, encontramos que solo hay dos, está los Cuchumatanes, y está el comunal de la Mesía, de hecho, incluso el equipo de la Mesía actuó de local algunas ocasiones en el estadio de los Cuchumatanes, como por ejemplo acá podemos ver, a ver, la última, la penúltima vez que comunicaciones visitó a los halcones la Mesía, el veinte de julio del dos mil catorce, lo hizo en el estadio de los Cuchumatanes con un empate a dos, aquella vez, con goles de Jan Márquez y de Kendall Errarte, hoy ellos dos ya no están vistiendo la camisola de comunicaciones. Pero bueno, así los datos estadísticos de estos partidos entre huehuetecos y comunicaciones. Les decía, cuarenta y dos duelos oficiales, las victorias cremas las repasamos, veinticuatro triunfos para comunicaciones, son nueve empates, y las derrotas para cremas, es decir, las victorias para los huehuetecos son nueve. Si nos vamos a ver en el ámbito de jugando en huehuetenango, cómo le va comunicaciones, también para los amigos de huehuetecos, para los amigos de Chinabajul, son veintiuno las veces que comunicaciones ha visitado aquella tierra, tomando en cuenta los tres equipos que ya les mencionaba, en seis de ellas ganó, tres triunfos a Peñarol, uno a los halcones y dos a Chantla, perdió, vamos a ver, perdió en nueve ocasiones y los empates fue, fueron seis empates, es decir, la curiosidad aquí es que comunicaciones en la historia de los torneos cortos nunca le ha logrado ganar a un equipo que se llame Chinabajul. ¿Será este domingo la primera vez? Vamos a ver si cremas puede por fin ganar en el, en los cuchumatanes ante un equipo llamado Chinabajul. Ahora será Chinabajul huehuetecos, otra franquicia, otro equipo si quieren verlo, la tradición va a ser la misma, la hinchada seguramente también, pero ahí están los datos estadísticos de este partido que se nos viene el día domingo a las cinco de la tarde por la pantalla de Tios Porta, así que no se lo pierdan, ahí están los datos por si les sirven y buena onda por ver los videos.